Bueno, mira, yo te digo sinceramente, yo no tengo miedo, yo no le tengo miedo, tú sabes, miedo en el sentido criollo, macho, criollo y vernáculo, uno no le tiene miedo a estos malandros, ¿sabes? Maduro, Jawa, Carreño, Héctor Rodríguez, el otro, estos son unos malandros, estos son malandros de los peores barrios venezolanos de Alcantarilla, están ahí encriptados en el poder y dan declaraciones, son malos, son machos, Jawa, empuja al periodista y Héctor Rodríguez y dicen así cualquier barbaridad y amenaza porque tienen atrás todos estos militares sinvergüenzas que son los que realmente tienen el poder en Venezuela y tienen el poder de las armas, el poder del fuego y entonces por supuesto, todos estos malos apandillados y armados son machos, pero tú sueltas, tú me pones a Maduro en un cuarto, cinco minutos y no solo se orina, se defeca, así como Diosdado, Diosdado se orinó, pero un cobarde, todos estos tipos son cobardes, dame cinco minutos con Jawa, cinco minutos con Jawa en una habitación, con Rodríguez, con Carreño, Carreño que se la da de malo y sale todo el tiempo hablando y amenazando, yo quiero cinco minutos, cinco con Carreño, él y yo solo, como dicen los militares, dame un chance en el gimnasio, dame un chance en el gimnasio, le dice el superior, dame un chance mi teniente en el gimnasio, en la FOFA, o mi alférez mayor o guardamarina, dame un chance o guardamarina, con Pedro Carreño, no aguanta, pues no aguanta un round, no aguanta, es una mariquita, se va en pupú, se va, y de este tipo de gente tú sabes, de este tipo de gente uno no siente miedo, tú sabes a quien le tengo miedo yo, y yo sé que muchos o los pocos que tenemos memoria, le tenemos miedo a Diego Barrio, a Ledesma, a Ramos Alú, a Juan José Caldera, al cura ese por allá de, no recuerdo, el copellano este por allá de San Cristóbal, a esta, a estos restos que quedan de Adey Copey, a eso si les tengo miedo, tú sabes quien es un tipo peligroso Diego Barrio, mira Diego Barrio es un asesino, Diego Barrio mató gente, él fue o es el sospechoso número uno de la muerte del gran Renio Tolina, yo si creo que lo mató, yo si creo que fue Diego Barrio el autor intelectual de la muerte de Reni, junto con el gocho Carlos Andrés, Diego Barrio ahora anda en las Naciones Unidas, y anda con trajes a la medida, y todo el mundo lo trata, me extraña que Patricia Poleo, que es una periodista tan, tan recia, tan, 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 tan contundente, le dé cabida a Diego Barrio, o sea, ella odia a Ramos Alú, y habla de Adey, pero entrevista a Diego Barrio y lo respeta, o por lo menos demuestra que le tiene cierto respeto a Diego Barrio, eso me extraña de Paty, Paty yo te sigo, te quiero mucho, te tengo mucho cariño, pero me extraña esa actitud contigo de Diego Barrio, Diego Barrio y los autobuses Ícaro, cuántas personas no murieron en Venezuela, es un sinvergüenza, tú sabes lo que hice a Bulgaria, a Rumanía, no sé dónde demonios compró los autobuses estos, unos autobuses articulados como los Transmilenio en Bogotá, y trajo esos autobuses que le costaron 3 centavos, 3 centavos, los autobuses estaban hechos de cartón, y entonces los vendió al Estado venezolano no sé cuántos millones, los terrenos de la novia allá, la catirruxia esta que estaba chévere, en la Guaira, Camurichico, Camurigrande, los Caracas, no sé dónde por allá compró los terrenos, lo vendieron, hicieron, mira Diego Barrio hasta la pata coja esa que tenía, se la operó con el billete de la gobernación del Instituto Federal, Diego Barrio es un ladrón, un ganter, un malandro, cuando tú me dices hay que meter preso a Maduro, no, ¿por qué vas a meter preso a Maduro? pero este es primero preso a Diego Barrio, después que metes preso a Diego Barrio, bueno vamos a meter preso a Maduro y los metemos a los dos en la misma celda, pero si tú metes preso a Maduro y a Diego Barrio suelto no hacemos nada, no hacemos nada, tú metes preso a Tarek William Saab, y no metes preso a Antonio Lezma, el alcalde Rosado, que la gente ahora no se acuerda, pues los venezolanos, el problema es los venezolanos, que no tenemos memoria, Lezma es otro ladrón más, Lezma pintó las aceras Rosado, hizo un gran negocio con la pintura, quería prohibir las minifaldas, imagínate, las mujeres más bellas, una de las mujeres más bellas del mundo son las venezolanas, quería prohibir las minifaldas, pintó la ciudad de Rosado, las aceras, es decir, un relajo con las aceras, tumbaba las aceras, quitaba las aceras, ponía las aceras en toda Caracas, el terminal allá de la bandera, no me acuerdo cómo se llama, por allá, por el valle, por coche, por esos lados por allá, hicieron un relajo con él, se robaron toda la plata, todo esto sinvergüenza, todos estos sinvergüenzas son iguales, entonces, vamos a salir de este terrorífico, este malnacido narcochavestialismo, que lleva 20 años saqueando a la nación, para regresar a Diego Arria, o sea, Diego Arria se va a venir a Nueva York, a Caracas, a ocupar un cargo público, otra vez, para recuperar todo lo que ha gastado en estos 20 años, porque Diego Arria se fue a Venezuela, lleva 20 años por ahí, ¿de qué vive? ¿de dónde tiene el dinero para comprarse estos trajes ostentosos y estos pasajes de primera clase por viajar por todos los países? ¿Quién, de dónde sale ese dinero? ¿Cuánto gana? ¿Qué negocios tiene? No, no, no nos engañemos, este billete de Diego Arria, el billete que se robó en los 70, en los 80, todo el billete que se robó en Venezuela, cuando era gobernador y cuando ocupó cargos, este es el Ministerio de Turismo, nunca hubo, nunca trajo turistas, nunca, nunca hubo un turista cuando Diego Arria, nunca, se robaron la plata, entonces, todo ese billete ya se lo gastó, por eso es que anda desesperado, andan como locos desesperados, y yo, ojo, esto no va a hacerle juego al régimen, porque el régimen es lo peor que ha pasado, pero es que no podemos ser ciegos, no podemos, por eso es que tenemos el chavestialismo, porque no tenemos memoria, el chavestialismo no nació solo, el chavestialismo tiene papá, tiene mamá, su papá se llama Acción Democrática y su mamá se llama Copey, y mientras no acabemos con los padres del monstruo, van a volver a procrear otro monstruo, entonces, todo esto es sinvergüenza, este Ledesma, que ahora lo ven como el héroe, a Diego Arria que lo ven como un don, no, 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 estos señores son criminales, estos son unos sinvergüenzas, estos son los culpables de que haya el chavestialismo, el chavestialismo no es más que una explosión popular donde los pobres, los oprimidos, el 80% de la miseria crítica que había en Venezuela durante la décope y explotó, y dijo, bueno, me toca vengarme, gente inculta, Maduro es un autobusero, Maduro es un chofer, Maduro jamás en su vida ni bachillera, Maduro veía con odio, con codicia, como él lo llama, los pelucones, los cifrinitos, yo no soy psicólogo, pero los psicólogos deben explicarle a la gente que es eso, eso es odio contenido, es un odio reprimido, porque él andaba a pie, porque él tenía que montarse un autobús, porque él no podía coronar ningún, como llamamos en la universidad de nosotros, coñando con unos culitos, él no podía, él tenía que agarrar a Rosayulensi, la cachifa del barrio, y bueno, y tener fornicada, porque él veía a unos que pasaban en los machitos, en la playa, eso es un odio reprimido, y todos ellos son así, porque era la miseria crítica, comían basura, ahora tienen el poder, y ahora, como lo dice él, esta es nuestra venganza, una venganza de qué, la venganza del pobre contra el rico, pero eso, eso tiene, eso tiene un culpable, eso no es gratis, o sea, ese 80% de miserables, ese 80% de pobres, no fueron pobres porque quisieron, fueron por sinvergüenza, en muchos casos, porque no querían trabajar, como hoy en día, todavía siguen habiendo sinvergüenza, pero, fue la culpa, fue culpa de todos estos políticos sinvergüenza, que durante años, lo que hicieron fue robar, llenar su bolsillo, y dejaron a la gente, que viviera en la miseria, esta gente que vivió en la miseria, se convirtió en lo que hoy en día es el narcochabestialismo, y hoy en día están disfrutando de su venganza, bueno, están comiendo su venganza fría, y la están disfrutando, Maduro lo disfruta, Diosdado lo disfruta, salen burlándose de la gente, Diosdado no dice que el éxodo es, no, es un show, eso es disfrutar de su venganza, entonces, nosotros vamos a salir de estos sinvergüenza, para atraer otra vez al poder, a los que crearon a los sinvergüenza, que clase de tarados somos, somos tarados que somos, entonces, ese es el miedo que yo tengo, el miedo que yo tengo es que después que salgamos del chabestialismo, si es que algún día logramos salir de estos perros, entonces viene el edesmo otra vez, hace otra vez gobernador, y se vuelve a robar el dinero, y vuelve a pintar las aceras de rosado, y otra vez no pasa nada, y entonces la gente de los barrios, no acabamos con los barrios, siguen los ranchos, se sigue cultivando el odio, más ahora, que ya el odio explotó, y está en la calle a flor de piel, no, 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 eso no es el camino, otra vez, para meter preso a Maduro, primero hay que meter preso a Ledesma, para meter preso a Tarek, primero hay que meter preso a Diego Arria, para meter preso a Aristóbulo, primero hay que meter preso a Ramos Alú, así funcionan las cosas, si de verdad nosotros queremos un cambio, y si de verdad nosotros queremos, algún día, tener un país medianamente próspero, pero mientras que no hagamos eso, vamos a seguir viviendo con este miedo, y la situación va a seguir siendo lo que es, un círculo morboso, por ahora, bueno, solamente les comenté, les comento sobre este miedo, y luego pues, vamos a hablar, la otra semana vamos a hablar de las fuerzas, fuerzas que tienen armas, estos payasos uniformados, lo que dejó de ser los años, los años gloriosos del ejército libertador, y se convirtió pues, en una facción de mercenarios, que hoy en día, son el sustento, del poder en Venezuela, o son el poder, el poder real, porque el poder real, no es Maduro, Maduro no mandan en su caso, en su caso manda a Cilia, el poder real, lo tienen pues estos, estas iguanas, pues hablaremos luego,